Hola amigos del canal Random Hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana ¿Por qué me interrumpes? A ver, a ver, a ver Bueno, hace mucho tiempo hicimos un vídeo Comparando el despertar de la fuerza Con la guerra de las galaxias Hoy venimos a hacer algo parecido Vamos a comparar los Last Jedi Los Last Jedi, los últimos Jedi Con... ¿Con qué le vamos a comparar, Pepi? Pues con la trilogía original Porque es que tiene mucho parecido Con varias de las películas Así es, pero nos seguimos hablando Y procedemos a explicaroslo ¡Dentro vídeo! Bueno, pues Pepi, ve contando la película Y yo iré sacando las situaciones parecidas Vale, pues... Dejamos el despertar de la fuerza Con Rey entregándole el sable láser A Luke Eso es, Luke se encuentra en una isla En un planeta que está principalmente compuesto por agua Muy parecido a Dagobah Luke hace a entrenar a Rey Y Rey se siente atraída por una especie de pozo Donde es muy fuerte el lado oscuro Coge el Imperio Contraataca Cambia el pozo por la cueva Luke por Yoda Y tienes la misma situación Por cierto, Luke, amigo Macho, llevas 40 años manejando el X-Wing ¿Podrías aprender a aparcarlo de una vez Que lo tienes bajo el lago otra vez? Vaya En el Imperio Contraataca Luke deja a Yoda tirado Y no completa su entrenamiento Y corre a enfrentarse a Vader Y además en el retorno del Jedi Se va con él para intentar atraerle al lado luminoso Pero le lleva frente al Emperador En ambas escenas Los personajes les llevan esposados en un ascensor ¿Qué situación tan parecida, verdad? Una vez que Nook sabe dónde está Luke Skywalker Pues le pide a Kylo Ren que mate al Rey Sí En el retorno del Jedi Era el Emperador el que decía a Vader que matara a Luke Y la situación se da a lo mismo Y además ambos aprendices traicionan a sus maestros y los matan ¿Qué situación tan parecida, verdad? Rey acude pues al rescate de las fuerzas rebeldes Porque hay unos AT-AT remodelados, más poderosos, más grandes Pues atacando a una base Fíjate, fíjate la comparativa En el Imperio Contraataca tenemos unos AT-AT atacando la base de un planeta helado Lleno de nieve Aquí tenemos unos AT-AT mejorados ¿Vale? Y que atacan una base en un planeta de sal Pero que misteriosamente esta es blanco totalmente Ya no sé si esto es una situación parecida Es un homenaje o es una copia descarada Rey empieza a destruir los Time Fighters que persiguen al Halcón Milenario Y el Halcón Milenario, bueno, pues se pone a huir Se mete en una especie de túneles Y empieza a esquivar Time Fighters Nada que ver con el Imperio Contraataca, ¿verdad? ¿Recordáis aquella escena que el Halcón Milenario Iba huyendo de unos cazas imperiales Y se metía por un campo de asteroides? Iba esquivándolos y los Time Fighters iban estrellándose Aquí la única diferencia es que no se mete en un gusano gigante Que por cierto, ¿ese gusano gigante de qué se alimenta? Luke, en su enfrentamiento con Kylo Ren, intenta ganar tiempo para que escapen los rebeldes Y bueno, y aunque había proyectado una imagen desde su maravillosa isla, ¿no? El esfuerzo es demasiado grande para él y se desvanece Fíjate, en la Guerra de las Galaxias tenemos a Obi-Wan Kenobi Que se enfrenta a Darth Vader Para que Luke y los demás escapen Y se sacrifica por ellos Por supuesto, también se desvanece ¿Cómo podríamos...? Ah, sí, qué situación tan parecida Antes de fallecer, pues Luke contempla su última puesta de sol Bueno, de doble sol Bueno, aquí tenemos un homenaje a una de las escenas más famosas Que es Luke mirando el atardecer de aquel doble sol Es una bonita despedida Tendremos a Luke como fantasma en un futuro ¿Quién sabe? Pero desde luego es una situación bien parecida Y hasta la música es la misma Hasta la música Bueno, pues a grandes racos Ese es el resumen más o menos principal de la película Hay muchas más cosas Pero bueno, queríamos ir sobre un hilo principal Contando, resumiendo la peli Sí, solo vamos a hacer un pequeño llamamiento Al momento en que Finn y Rose son traicionados Al igual que hacía la Ando Calrissian Porque si nos ponemos a sacar detalles de cosas secundarias Sacamos mucho más De momento lo dejamos aquí Vamos a ver la tercera parte que nos depara Que visto lo visto Saldrán los primos lejanos de los Ewoks Seguro Y bueno, y por último quiero hacer un llamamiento Hacia toda la gente Que dice que estas películas son malas Porque no se parecen a las originales Me fascinan que tengáis los pimpinelos tan gordos Porque es que estas películas Son copias descaradas de las originales Tío, pensad un poco Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!